Bueno, yo decidí utilizar la pasta de dientes porque desde muy niño yo jugaba con la pasta dental y ahora que soy adulto, pues sigo jugando con la pasta dental y la pasta dental está relacionada con la sonrisa y eso es lo que yo quiero transmitir con mis obras de arte, sonrisas. Y soy el único artista en el mundo que pinta con pasta de dientes. El tiempo que se tarda una pieza en terminarse es alrededor de 5 a 6 días. Mi nombre es Cristian Ramos y soy el artista de la pasta de dientes. ¡Gracias!